Con el paso del tiempo, nuestros padres, a quienes mirábamos fuertes y autosuficientes, se ponen más frágiles, se tornan ancianos y necesitan la ayuda de nosotros, los hijos, quienes muchas veces estamos tan ocupados con nuestros trabajos y nuestros propios hijos que nos resulta difícil dedicarles tiempo y atención. ¿Cómo podemos desarrollar una relación sana y responsable con nuestros padres cuando son ancianos? Esto es Más en Familia. Soy Raquel de Cornichuc y los invito a que se queden aquí con nosotros en este espacio para compartir experiencias prácticas positivas de la vida familiar. Estamos en Más en Familia y hoy nos acompaña la familia del Águila. Bienvenidos al programa Más en Familia, a este espacio para compartir sus experiencias. Está con nosotros el doctor David del Águila y su esposa Elizabeth. Y los papás del doctor David, Graciano y Ruth. ¿Cuántos años hace que están casados ustedes? Hicimos el 20 de noviembre 60 años. 60 años de casados. 60 años. ¿Y cuánto hace que se conocen, además de los 60? Además de los 60, pues sería 61 el año que fuimos de novio. ¡Oh! 61 años. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! David, usted es médico. ¿Qué especialidad tiene? Bueno, gracias a Dios tuve la bendición de poder hacer un fellow en geriatría en el Hospital Universitario en San Antonio. Muy bien. Así que es médico especialista en geriatría, que es justamente para personas de la tercera edad, ¿verdad? Para personas ancianas. Y usted, Elizabeth, ¿a qué se dedica? Pues ha sido más al cuidado de personas adultas. Eso es a lo que yo me he dedicado. Ok, muy bien. David, ¿usted es el único hijo de este matrimonio? Somos cinco, cuatro hermanos más, tres varones y una mujer, que complementamos una familia de cinco hijos. Entiendo que ustedes estaban viviendo en Estados Unidos, en otro país, lejos de los papás, y decidieron mudarse para estar cerca de ellos. ¿Por qué? Bueno, tuvimos la oportunidad de estar 22 años en Estados Unidos y agradecemos mucho al profesor Castillo por la invitación que nos hizo para poder venir a Montemorelos. Y al mismo tiempo, para nosotros fue de gran bendición, porque creo que Dios dirige las cosas y fue justo en el momento en que mi madre más necesitaba de ayuda en el cuidado de mi padre. Así que decidieron por razones de trabajo, pero sobre todo para estar más cerca de los papás. Y tuvimos la bendición de poder encontrar casa exactamente frente a la casa de ellos, donde podemos estar al pendiente. Y uno de los problemas que como familia estábamos enfrentando, era mi papá estaba empezando a deteriorarse cognitivamente. Ajá. Y empezó a presentar algunos de los problemas más comunes que los abuelitos presentan cuando tienen estos problemas. Y tener que cuidarlo durante la noche para mi madre era muy difícil. Y entonces optamos para que mi padre esté ahora con nosotros, ¿verdad? Ok. Cuéntenme, ¿cómo organizan entonces la rutina de un día? El día me toca a mí. Ellos le dan el desayunar y yo lo recojo a las 10 de la mañana. Y me lo llevo a las 6 y media, a las 7. Cuando voy al servicio, pues hasta que regreso del servicio. Sí. Pero ellos se encargan toda la noche, se unieron los 5 y pagan entre los 5 los gastos parejitos. Muy bien. De modo que él permanece en la casa y ayudan para que alguien... Sí, se le cuida en la noche porque cuando una persona ya está adulta, se levanta a veces muchas veces al baño, hay que ayudarlos para que no se caigan, a veces se ponen alterados, entonces se necesitan muchos cuidados. Entonces hay que estar al pendiente de él durante la noche. ¿Cómo ha sentido usted esa ayuda? Pues la he sentido que es una bendición. Porque yo en el día, yo me lo llevo al... tenemos un terrenito. Ajá. Y me lo llevo 2 o 3 horas todos los días a que él vaya a... ¿A trabajar en la tierra? Sí. Tiene su machete y le limpia los... el tronco de los árboles, le corta las ramitas secas y yo lo pongo abajo de un árbol. Ahí se puede estar 2 o 3 horas entretenido. Ok. Cuénteme, ¿qué es lo que le gusta hacer en su terrenito? Pues lo que me gusta a mí es este... el este... estar con los arbolitos, quitándoles la hierbita. ¿Y qué tipo de árboles tiene en su terreno? Pues este... son naranjos. Naranjos, claro. Y ya están cargados en esta época. Ya. Sí, qué bueno. Así que usted los... los cultiva, los mira crecer. Sí. ¿Y cuánto tiempo este... están allí al... digamos, haciendo un trabajo en la tierra? Pues sí le digo que nos pasamos a veces 2 horas, a veces 3, porque él le limpia por un lado y yo le agarro por el otro lado. Y ya, cuando él me dice... le digo, ya tú me dices cuándo ya te quieres ir. Ajá. Pero él... Cuando ya están cansados. De vez en cuando se sientan un ratito. Ajá. Él no se sienta. No. No. Él no se sienta. Él desde que llega... De veras, 2 horas, 3 horas. Usted ha trabajado toda su vida cultivando la tierra. Así es. Ah, no. Colportón. Oh, oh. Le quiero preguntar, David, ¿no es peligroso que personas de la tercera edad estén cultivando la tierra, haciendo este tipo de trabajos? No me contesten. Ya volvemos. Seguimos en Más en Familia. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos en Corto. Porque las historias nos enseñan sobre la vida. Hablemos en Corto. Seguimos en Más en Familia, con la familia del Águila, Graciano y Ruth, y su hijo David, con su esposa Elizabeth. Estábamos hablando sobre los ancianos, el cuidado que nosotros los hijos le debemos a nuestros padres cuando se tornan ancianos. Y le había dejado una pregunta, David, ¿no es peligroso que los abuelitos vayan al campo y estén trabajando con los instrumentos de labranza varias horas al día? Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que es bien importante es siempre cuidar que ellos no tengan a su acceso objetos de labranza que pueden ser peligrosos. Es una de las cosas que nosotros en casa cuidamos, por ejemplo, un machete filoso, que no tengan alguna pala, algún pico, que en algún momento es más difícil para ellos exactamente manejar. A él le dejamos solamente usar algo que no tiene riesgo. Por otro lado, ¿qué beneficios tiene el trabajo en la tierra? Es una de las cosas bien, bien importantes. Hay varios estudios, la Universidad de Pittsburgh y la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos, han encontrado la importancia de que los adultos mayores puedan dedicar tiempo a cultivar, y eso les va a favorecer en una forma bien importante que el cerebro, se ha encontrado que estos pacientes, su cerebro se atrofia menos que los pacientes que no lo hacen. De veras. Y ustedes, Ruth, ¿qué sienten? ¿Por qué siguen yendo todos los días? Mire, mire, ahorita que está enfermo no lo hemos llevado, porque se está reponiendo, porque lo tuvimos internado. Pero, cuando él está bien, él me dice, vámonos, porque a mí, y yo lo leí con la hermana Juay, que dice que es el trabajo mejor para los ancianos. Así que, andar entretenido, con las hojas ahí, caminando, cortando naranjas, pues yo me voy comiendo mis naranjas, él no puede comer muchas, pero aunque sea una o dos, las come. Así que ahí mismo las comen, recién sacaditas del árbol, jugosas. Y es un tiempo que pasan ustedes juntos. Muy feliz. Claro que sí. Muy feliz. Claro que sí. Elizabeth, usted que es especialista en cuidar adultos, ¿qué recomienda para este asunto, para el trabajo en un jardín? Puede ser que alguien viva en una ciudad, que usted viva en una ciudad, tenga algún abuelito cerca, un jardín, el contacto con la tierra y con las plantas. No es lo que le iba yo a decir, o sea, tal vez hay personas que no tienen la posibilidad de trabajar en la tierra, pero no necesariamente para, puede ser eso. Si usted se va con ellos a barrer afuera al patio, eso es algo bueno para ellos. Si usted, las plantas que anden con las plantas. Digamos, con salir al aire libre y hacer alguna actividad productiva de movimiento. Eso es suficiente. Yo creo que depende de lo que le gusta a la persona. Ah, claro. Si le gusta cocinar, pues ponerte a cocinar con ellos. Ok. Si le gusta, no sé, hacer, tejer, lo que sea, o sea, es mantenerlos ocupados. Ocupados, eso es muy importante. Me imagino que ustedes tienen días buenos y días malos. Todos teníamos días buenos y días malos. ¿Cómo funciona en la casa de ustedes con los abuelitos Rudy y Graciano en los días malos? Bueno, una de las cosas importantes cuando están los días malos es tratar juntos como familia de apoyarse. Ok. La mayoría de los adultos mayores, al tener problemas con sus células cerebrales, empiezan a tener problemas de irritabilidad. Sí. Empiezan a tener problemas de depresión. Sí, porque sienten que ya no pueden hacer lo que hacían antes. Exactamente. Y se desesperan. Con problemas de su lenguaje, que ellos ya no pueden expresar lo que sienten. Y eso hace que ellos tengan cambios bruscos de pronto. Sí. Y es ahí cuando como familia nos tenemos que ayudar. Claro. Mi esposa rápido identifica cuando mi papi de pronto está empezando con alguna de estas situaciones. Ok. Y ella me llama por teléfono, yo comienzo a conversar con él, le empiezo a hacer preguntas, a tratar de distraerlo de la situación que a él le estaba angustiando. Y entonces eso nos ayuda. Mi madre también, cuando está en el día con él, si él se siente así, inmediatamente me llama por teléfono. Y entonces entablamos como familia una conversación. Yo le he pedido a mis hermanos, ellos también nos apoyan mucho. De hecho, tenemos dos personas que nos ayudan en casa también para que esto sea más accesible. Para que sea más llevadero. Es importante entonces que en la familia, en la familia extendida, la atención a los abuelitos no sea un asunto estresante para todos. ¿Verdad? Así es. Y yo creo que otra cosa bien importante es que la familia vea cuál es la enfermedad y se documente. Así. Para que pueda entender. Porque muchas veces dicen, es que él no era así. Sí. Es que se está haciendo. O es que entonces uno tiene que documentarse y ver y entender. Porque muchas veces, pues, se pone necio y si tú te pones necio como ella, pues, no vas a llegar a ningún lugar. Ruth, cuando usted siente que tanto usted como su esposo están en una situación difícil, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? Yo con él, cuando él se pone, porque como yo, él todo el día se está conmigo en la casa. Claro. En el día no estamos con ellos. Claro. Así que nomás en la noche. Así que cuando él se pone difícil, como dice mi hijo, agarro el teléfono y le digo a él, ahorita te voy a comunicar con tu hijo. Ajá. Y me dice, a ver, y si no, me dice, no, ahorita no. Pues lo comunico y él empieza a decir, papá, mira que las cosas son así. Y ya me dice, mamá, hazle esto, sácalo a caminar, porque lo saco a caminar todos los días. Ah, ok. ¿Y le gusta caminar? Sí. Todos los días. No, no, como que, como una cuadra. En este momento más o menos está caminando como un kilómetro y medio. No me diga. Más o menos. Lady Goyla. Ajá. Muy bien. Y esa es una de las cosas importantes. Hay tres pilares importantes. Número uno es la estimulación cognitiva. Muy bien. Mantener la mente alerta. Exactamente. Hay muchas cosas. Que hay gente adulta, mayor, que llena crucigramas, hace juegos estos matemáticos, mantiene la lectura, sopa de letras. Es decir, mantener la mente activa, estar siempre aprendiendo. Los versículos. Muy bien, los versículos de memoria, los versículos de la Biblia. La Biblia es una excelente... No necesitamos más. Tiene usted razón. Para terapia, ahí la tenemos. Muy bien. Memorizar promesas de la Biblia. Muy bien. Ese es un asunto. Y hemos visto que muchos, en muchos abuelitos, yo les aconsejo que memoricen porciones de la Biblia, salmos. Sí. En realidad, en realidad, cada vez es... El resultado increíble. A medida que pasa el tiempo, es más difícil memorizar, ¿no? Los niños chiquitos tienen una memoria elástica, pero ya después se va poniendo cuesta arriba. Pero sí se puede, ¿verdad? Sí. ¿Usted puede memorizar, Ruth? Sí. ¿Sí puede memorizar? Claro. Me cuesta, ya me cuesta. Claro. Pero, él nos dice, tienen que su mente ponerla a trabajar. Claro. Eso yo le digo a él, hijo. Aunque al rato ya no se acuerde del versículo. La Universidad de Oxford ha hecho un estudio reciente, donde ellos han encontrado en muchos de los pacientes, que es bien importante consumir frutas, verduras, granos, alimentos que tengan complejo B, como las espinacas. Ok. Lo más natural posible, ¿verdad? Exactamente. Y muchas veces los ancianitos ya se les va el deseo de comer o... Así es. O... ¿Qué comen ustedes? No, gracias a Dios a él no se le va el deseo de comer. No se le va el deseo de comer. Es rara vez. Pero él siempre, él desayuna y come. Y en la tarde ya le doy de cenar a las cinco y media, algo ya ligero nomás. Ajá. Pero el desayuno y él come. ¿Y cuál es su comida favorita, Graciano? La más favorita. ¿Qué dice Ruth? ¿Qué es lo que a su esposo le gusta comer más? A ver, díl. Se le olvidó. Ya se le dio. Los chiles rellenos. Los chiles rellenos. Los suyos. Los tamalitos. Los suyos. Sus chiles rellenos son sus favoritos. Exactamente. Ella los cocina excelente. Y una de las cosas buenas de mi padre es que gracias a Dios, él cuida mucho su alimentación. Fantástico. Es vegetariano. Muy bien. Y trata de seguir. Y eso lo mantiene. Se los ve muy guapos a los dos. Nos falta el tercer consejo. Y el tercer pilar es... Espérese, no me lo diga. Sí, en un momento. Ya volvemos. Seguimos con más en familia. Vidas que educan. Es un programa de inspiración. Porque todos nosotros pasamos por diferentes momentos. Y muchas veces son momentos de crisis. Pero al compartir unos con otros nos animamos en nuestra experiencia de relación con Dios. Para hacer también vidas que educan. Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo, nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Y seguimos en Más en Familia. Con la familia del águila. Estábamos conversando con David y nos había mencionado tres consejos de esos dos. Mantener la mente activa es muy importante para un anciano. Una alimentación saludable lo más integral y natural posible y balanceada. Usted habló de vitamina B, ¿verdad? ¿Y el tercero? Y el tercero es el ejercicio. El ejercicio. Y el mejor ejercicio para ellos es el caminar. A menos que haya alguna contraindicación médica. Muy bien. Y si alguien no puede caminar. Podemos usar alternativas que los cardiólogos nos sugieren para poder ayudarlos. En este momento hay cosas tan simples como maquinitas como bicicletas. Es cierto. Que se ponen en los pies de los pacientes y ellos en casa pueden estar haciendo sus ejercicios varias veces al día sin que esto les pueda causar algún problema importante a su corazón. Ahora, ustedes dos son especialistas en adultos mayores y están muy cerca cuidando a los papás. Qué privilegio que tienen ustedes de tener dos especialistas del otro lado de la calle. Pero me imagino que para ustedes el ser profesionales y tener conocimiento y ser los hijos tiene una carga emocional. ¿Cómo la viven? ¿Cómo la resuelven? Bueno, a veces no es tan fácil, ¿verdad? Porque cuando es tu familiar, pues sientes más. Claro. Entonces, pero pues todo se puede y otra cosa que es bien importante, como decía ahorita mi esposo, del ejercicio. Yo creo que una cosa también muy importante a las personas que no pueden caminar es que se les saque, que ellos se distraigan. Sí, aunque esté en una silla de ruedas, ¿verdad? Sí, a ustedes les gusta salir. Yo a él me lo llevo en el coche. Ah, yo lo manejo. ¿Usted maneja? Sí, yo manejo. Oh, yo manejo. Él ora, él es mi copiloto. De veras. Sí, oramos y nos subimos los dos al carro. Y me lo llevo a Soriana, me lo llevo a la iglesia. Y se bajan los dos a hacer las compras. A la iglesia, me lo llevo. Sí. Me lo llevo al terreno. A comer. A comer. Oh, le digo, ¿qué quieres comer hoy? Oye, hoy no voy a cocinar. Ahora, me dicen mis hijos, mamá, ya no cocines todos los días. Ok. De vez en cuando. Bueno, para no casar. La llevo a vida sana, ya hacen una comida buenísima. Claro que sí, así que se lo llevan al restaurante a comer. Sí, a nosotros no nos encuentran casi todos los días ahí en la casa. Madre mía. A veces llegan, me dicen mis hijos, mamá, pues si no estabas, pues yo ando con tu padre porque yo tengo cosas que hacer y ya por ahí nos quedamos a comer. Miren, ahora tengo una pregunta para ustedes que son expertos. ¿Cómo balancear la libertad? Es decir, uno, ustedes como especialistas o los hijos, la familia puede darse cuenta que ya necesitan ayuda, que ya no pueden hacer todos solos. Es decir, ¿cómo balancear la libertad con el cuidado? ¿Qué hacen ustedes y qué recomiendan? Yo creo que es una de las cosas con las que más uno lucha con los padres. Sí. Porque ellos no quieren dejar su independencia. Él manejó hasta los 92 años. ¡Guau! Le digo a ellos, a mí me faltan 7 años. Así que todavía no le pueden sacar la licencia. Yo tengo la licencia. Muy bien, sí señora. Sí, así que le digo, todavía me faltan 7 años. Como noche, él me llevó a la iglesia. Ok. Porque no quiere que maneje de noche. De noche. Yo también de noche no me comprometo. Muy bien, entonces, ¿cómo hace? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. De apoyarle. De apoyarle, negociar con ella. Sí. Porque a ella se le hace muy difícil. Sí. Y entonces, busco la manera de que ella pueda entender. Y yo mismo, adaptarme a sus necesidades. Sí, hay que mirarlo, ¿no? Mi hermano habló con mi papá y se pusieron de acuerdo hasta qué edad iba a manejar. Así es. Antes de que suceda nada, ¿no? Exactamente. Y entonces, para mi papá fue un poco más fácil porque sabía que hasta esa edad él iba a manejar y después iba a contratar un chofer. Pero usted tiene 7 años más. Todo bien, Dios me diente, si Dios me da vida, ya les diente. ¿Me dan la licencia? La primera licencia la saqué a los 70 años. Oh, allí aprendió a manejar usted. Yo aprendí a manejar después que me jubilaron aquí. Oh, señor. Dígame. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No es fácil, pero tenemos que ayudarlos. Sí. Porque hay un momento en que ellos ya no deben más manejar por los riesgos. Sí, o otras actividades. Sí, claro que sí. Que se ponen en riesgo a ellos. Y tenemos que irlos ayudando. Y a otras personas. Y en este momento yo he negociado con ella, llevarla a la iglesia. Muy bien. Pero que me lleve a tiempo. Los días que ya no puede. Ah, eso sí. Nada de llegar. Exactamente. Como ayer le dije, mira, hijito, vamos a hacer un trato tuyo. Ok. Tú me llevas a tiempo, yo te espero. Tú no me llevas a tiempo, yo me voy. Porque yo no voy a llegar tarde a la iglesia. Claro que sí. Yo tengo mi hora. El miércoles salgo de la casa a las seis y media. Ajá. De la tarde, porque es a las siete, me voy despacio con todo el tiempo. Claro. El sábado a las ocho y media. Claro. Y si está mi nieta, porque también los hijos de ellos. Claro, ayuda. Exactamente. Y mi nieta, una que vive conmigo. En las ocasiones, mis hijos, mi sobrina que está también con nosotros. Eso le quería preguntar. Ustedes utilizan toda la familia extendida para que participen y no resulte una carga pesada para alguien en particular, ¿verdad? Hemos tenido que hacerlo precisamente por eso, para evitar que en algún momento no llegue a un cansancio inadecuado. Sí. Es importante que todos colaboremos. De hecho, los fines de semana nuestros hijos nos apoyan. Ok. Para que eso sea más accesible. Y ellos también se sienten felices de estar ayudando a sus abuelos. Claro, disfrutan. Escúchame, ¿quién no quisiera tener unos abuelitos así como ustedes? Encantadores. Mi sobrina nos apoya también, llevando el sábado a la iglesia a mi mamá. Claro que sí. Y en la semana estamos tratando de hacer un plan con ella, de llevarla a hacer pagos, a hacer cosas que ella necesita. Para ya ir limitando y que ella no se ponga tanto en riesgo. Y creo que eso es algo importante. Por supuesto. Que las familias tenemos que cuidar y evitar. De ir previniendo, de anticiparnos a las necesidades de nuestros padres. Así es. Pues les agradezco mucho por haber estado con nosotros en este programa de Más en Familia. Y a nuestra audiencia le decimos que usemos la Biblia como un mapa de ruta. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es una promesa que no tiene condiciones. Hasta la próxima. En Más en Familia. En Más en Familia.